Ahí escuchan bien, ¿cómo están? ¿Con el equipaje preparado para irse a alguno de los destinos que les estuvieron presentando? Yo creo que tengo los formularios para irme a todos. Bueno, mientras esperamos que se cargue la presentación, ahí está. Así como presentaron todos los colegas antes, yo quiero hacer dos cosas en estos primeros 40 segundos. Agradecerle a la Universidad Nacional de Cuyo por esta iniciativa y por la oportunidad. Hola, mi nombre es Patricia Ramírez y soy un estudiante. No, ese no es el video, el primero. No sabía mucho sobre el país, sino que un profesor de Nueva Zelanda fue a Chile y él dio una lectura sobre esta dinámica. Bueno, igual, si querés, déjalo y empezamos desde el final, así cambiamos un poco la dinámica. Empezamos desde atrás para adelante. Poné el video. Sí, sí, poné ese y después vemos el otro. Bueno, vamos a descontracturar un poco la charla y vamos a hacer... Esta es una chica chilena, estudiante de doctorado en Nueva Zelanda. Mi trabajo en terreno me ha permitido ir a distintos lugares en Nueva Zelanda, algunos bosques e islas en donde he podido ver otras especies que nunca antes había visto. Aquí todos han apoyado mi investigación, las instalaciones de la universidad son excelentes, hay muchos recursos para los estudiantes y es muy sencillo obtener fondos para subvencionar la investigación que uno está haciendo. Porque Nueva Zelanda es tan pequeño, todo el mundo está más conectado y todo es más personal. Uno tiene la posibilidad de trabajar muy de cerca con excelentes profesores y también con otras instituciones gubernamentales como el Departamento de Conservación que están muy dispuestos a ayudar en la investigación de uno. Cuando me llegué aquí, mi inglés fue bien, pero ahora me ha mejorado. Me ha ayudado a ser surrounded de personas hablando en inglés y me ha ayudado, y ahora puedo incluso pensar en inglés. Nueva Zelanda es muy segura, es muy tranquilo, es muy fácil de encontrar y conocer nuevas personas. La comunidad de la Comunidad de Latino aquí es muy grande y muy bienvenida, y también he podido hacer amigos de Kiwi, y ahora estoy incluso con un novio de un novio. Mi parents are going to come to New Zealand at the end of next year for my graduation, and I can't wait to show them how beautiful this country is. I will go back to Chile at some point, but I would like to settle here in New Zealand in the future, and work with some of the organizations that have been helping me throughout my research. All the beautiful green landscapes, the clear air, the beautiful people are part of me now. Y como no vamos a seguir ningún orden, podríamos poner el otro video ahora, y después arrancamos con la presentación. Welcome to the country of open spaces. Where nature bursts and flows, where the elements come alive, where there is room to breathe, and places to find. Welcome to the country of open hearts, where the land and people is genuine, where life is for living. Where time spent together, is never time wasted. Where lasting partnerships are formed. Where strangers are treated as friends. And memories are treasured forever. Welcome to the country of open minds. Where learning is embraced. And opinions valued. Where freshness is championed. And quality prized. For the world to enjoy. Where nature inspires incredible thinking. Where ingenuity drives innovation. And productivity. Where big ideas are born every day. And new technologies are perfected. Where the impossible becomes real. And where every sunrise inspires the extraordinary. Welcome to the country of open spaces, open hearts, open hearts, and open minds. Together, we can do amazing things. Good. Good. Bueno, ahora sí, vamos con la presentación. Hola, mi nombre es Patricia Gutiérrez. O seguimos con el otro video y paso los 20 minutos con video. Y esto es la historia de mi vida. Aclaro que los tres minutos que pasamos con los videos no me lo descuenten después del tiempo. Bueno, vamos a ir rápidamente a lo que a ustedes les interesa. Les comento brevemente quiénes somos y Network South America New Zealand es una empresa neozelandesa de la cual soy uno de los directores que nos encargamos y nos dedicamos a realizar intercambios culturales, no solo educativos sino también deportivos y profesionales en el mundo del trabajo. Como empresa somos agentes certificados por Education New Zealand que es la agencia de promoción del sistema de educación neozelandés en el mundo y es en nombre de ellos que estamos invitados para darles esta presentación. Bueno, características de Nueva Zelanda, brevemente, ya lo vieron en el video, si pueden encontrar hobbits y elfos si la visitan o al menos lo sé de filmación de la saga del Señor de los Anillos. Es el primo hermano menor de Australia, es muchísimo más chiquito, tiene casi 4 millones y medio de habitantes, dos islas principales, la isla norte y la isla sur. Wellington que es la capital y Auckland que en realidad es la ciudad más conocida y es la puerta de ingreso a Nueva Zelanda y en donde se concentra casi un millón y medio de habitantes. Y entre los datos que pueden resultar interesantes a la hora de elegir a Nueva Zelanda como destino, además de la calidad de su sistema educativo, es por ejemplo que uno de los tres países más pacíficos del mundo acaba de ser en el último ranking en el que se evalúa la corrupción en los países, catalogado como el país menos corrupto del mundo, tiene un alto estándar de vida y la verdad que tiene muchas similitudes con nosotros. Entonces cuando uno está en Nueva Zelanda la verdad que se siente casi como en casa y el neozelandés es una persona muy amena y muy amigable con los extranjeros. Hay tres idiomas oficiales, el inglés, el maorí y el lenguaje de señas. Acá venía el video que ya vimos, así que lo vamos a pasar. Y vamos directamente al sistema educativo neozelandés. El sistema de educación neozelandés, después de la formación inicial y la primaria, cuando uno ya comienza la secundaria, en los últimos dos años de secundaria, empiezan las certificaciones, hay 10 niveles de certificación posible que están controladas, la calidad de estas certificaciones, por la New Zealand Qualification Authority, que es la Autoridad de Certificaciones de Nueva Zelanda, que es quien diagrama el New Zealand Qualification Framework, que es el marco que regula las certificaciones de Nueva Zelanda y da los lineamientos generales para toda la currícula neozelandés. Y existe una currícula en inglés y una currícula en maorí. Estos 10 niveles de certificación van desde el nivel 1 al nivel 6, lo que son el equivalente nuestro a la formación en oficios. Las certificaciones en habilidades, en oficios, cursos vocacionales y también el inglés necesario para el nivel superior. Después tenemos entre el nivel 5 y el nivel 7, diplomas. El nivel 7 sería el equivalente nuestro a la formación de grado. El nivel 8 son diplomas con honores para graduados o posgrados. El nivel 9, las maestrías. Y el nivel 10, los doctorados. ¿Qué instituciones son las que brindan este tipo de certificación? Tenemos por un lado los institutos de tecnología y politécnicos, donde vamos a poder cursar una certificación nivel 1 hasta un posgrado. Los establecimientos privados de capacitación, donde vamos a poder cursar certificaciones de nivel 1 hasta un título de grado. Las universidades, en donde vamos a poder realizar certificaciones desde el nivel 4 hasta los posgrados. Y los guánagas, que son las instituciones que se rigen por la currícula maorí y donde el dictado de sus clases es en maorí, en donde al igual que en los politécnicos, podemos hacer certificaciones desde el nivel 1 hasta los posgrados. Bueno, como les mencionaba recién, la calidad del sistema educativo neozelandés está garantizada, perdón, principalmente por la New Zealand Qualification Authority, que es quien establece el marco de certificaciones de Nueva Zelanda y todas las instituciones son auditadas anualmente y hay una calificación de instituciones que va de la 1 a la 4 y solo las instituciones categorizadas 1 o 2 son las que pueden recibir estudiantes internacionales. De las distintas instituciones que les mencioné, voy a hablar de dos que van a ser en general las que ustedes elegirían a la hora de ir a hacer algún estudio a Nueva Zelanda. Una de ellas son los politécnicos y las otras son las universidades. Los politécnicos de Nueva Zelanda son 16, están distribuidos en toda la geografía del país y la particularidad que tienen es que la formación en estas instituciones son parecidas a las escuelas que mencionaron recién de Francia, que tienen una formación mucho más orientada al saber hacer. Son muchísimo más prácticas, en general los cursos son con pocos alumnos y tienen muchísima relación con el mundo laboral. Ustedes pueden hacer una certificación en mecánica aeronáutica y van a estar en talleres trabajando, que a la hora de salir al mundo laboral, cuando vayan a Air New Zealand, a los talleres de la empresa aérea de Nueva Zelanda, no van a notar diferencia entre lo que hacían en el ámbito de estudio a lo que después van a realizar en el ámbito laboral. Entre los 16 politécnicos pasan anualmente 160.000 estudiantes, más o menos. Y voy a las universidades, que seguramente es lo que ustedes por ahí más quieren saber. En el ranking QS, Nueva Zelanda está dentro del 3% en el nivel de sus universidades y tiene, por disciplina, hay 50 de estas áreas de estudio que están dentro del ranking del top 100. Esas son todas las universidades de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene ocho universidades, las mismas que tenemos en Mendoza. La Oakland University of Technology, la Universidad de Oakland, Lincoln University, la Universidad de Canterbury, la Universidad de Victoria en Wellington, Massey University, la Universidad de Otago y la Universidad de Guaycato. La oferta académica de estas universidades es amplia, es general. Ustedes pueden encontrar distintas áreas de estudio en cada una de estas universidades, pero tienen una fortaleza o tienen más prestigio o mayores recursos en investigación en áreas específicas dependiendo de la región en donde están localizados los campus centrales de estas universidades. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Otago que se encuentra en la isla sur es muy fuerte en el desarrollo de estudios del agro, por ejemplo. Las ocho universidades son estatales que son parcialmente financiadas por el Estado pero no son 100% gratuitas, tienen un arancel mínimo que pagan los estudiantes neozelandeses y los estudiantes internacionales deben pagar casi el triple de lo que paga un estudiante neozelandés por eso cada una de estas instituciones tienen programas de ayuda, de becas no solo para el pago de la matrícula sino también ayudas que contemplan viáticos para el alojamiento, para el transporte, para los materiales, para acceder a hacer deportes. Estas son las áreas de estudio que estas ocho universidades están mejor rankeadas en el ranking que es. Podemos encontrar ingeniería civil y estructural, políticas y estudios internacionales, lenguas modernas, agricultura y ciencia forestal, lengua inglesa y literatura, historia, por mencionarles algunas. Como estudiantes extranjeros, ustedes como argentinos tienen la posibilidad si van a hacer una estadía menor a tres meses de no se necesita aplicar a una visa. Tenemos visa de turista automática, es decir, que si uno quiere ir a hacer un curso de idiomas por tres semanas, por un mes, por dos meses, que no supere los 90 días, no es necesario aplicar a una visa. En el caso de querer hacer algún estudio que supere este tiempo, es necesario aplicar a una visa de estudiante y cada una de estas visas, dependiendo del nivel de estudio al que nosotros queramos acceder, tiene distintas particularidades. En general, todas las visas de estudio, desde los estudios de grado, posgrados y maestrías, nos permiten que nuestro partner, nuestra pareja, pueda acceder también a una visa de trabajo mientras nosotros estamos estudiando. ¿Eso qué permite? Que si uno tiene familia, tiene hijos, el hecho de pensar en irse un año, dos años, tres años o cuatro, como es el caso de un doctorado, y no llevar a su familia, la verdad que no es demasiado agradable. Entonces, bueno, está como el marco legal para que nuestra familia se pueda mover con nosotros y que puedan insertarse en la sociedad neozelandesa. En el caso de los estudios anteriores al doctorado, los hijos van a ser dependientes de quien tiene la visa de trabajo, que sería el partner, y pueden acceder al sistema de educación neozelandés como si fuesen neozelandeses. Y en el caso de los estudios de doctorado, la particularidad que tienen es que en ese caso, a un estudiante internacional de doctorado, se lo considera como si fuese neozelandés, es decir, que va a pagar lo mismo que paga un neozelandés, que es solamente la matrícula anual, y en ese caso, si tienen hijos, sus hijos van a poder ingresar al sistema de educación neozelandés, y su pareja va a ser beneficiaria de una visa de trabajo que le va a permitir trabajar full time. Como beneficiario de una visa de estudiante para cualquier estudio que supere las 14 semanas, ustedes van a tener la posibilidad, como en el resto de los países que han mencionado, de trabajar part time. Esto le va a permitir poder solventar su costo de vida en Nueva Zelanda. Pueden trabajar hasta 20 horas semanales, siempre y cuando, obviamente, no interrumpa sus estudios. Y en periodo de vacaciones, la cantidad de horas que pueden trabajar pasa a ser 40 horas semanales. En cuanto a las becas, si bien los estudios de doctorado... Si bien los estudios de doctorado, ustedes van a tener la posibilidad de ser considerados como estudiantes neozelandeses, y el costo va a ser muchísimo menor. Existen becas para financiar el 100% del costo de la matrícula, y también para solventar los gastos de estadía allá. Una de las más importantes es la New Zealand International Doctoral Research Scholarship, que son becas específicas para doctorado. Y para estudios de posgrado, se lanzó a principios de febrero, está desde el 15 de febrero abierta la convocatoria y cierra el 28 de marzo, una beca de Nueva Zelanda para el desarrollo, que tiene que ver con acuerdos bilaterales entre los países de áreas que ambos países determinan estratégicas para el desarrollo, en este caso de Argentina, y las áreas que se determinaron tienen que ver con los agronegocios, las energías renovables y la gestión de riesgos. Entonces, para estudiantes de grado y posgrado y maestrías, están abiertas las convocatorias hasta el 28 de marzo, inclusive. Los requisitos generales para aplicar a cualquier visa de estudiantes, si superan los tres meses de estadía en Nueva Zelanda, es tener una oferta de una institución de Nueva Zelanda, es decir, ustedes tienen que aplicar y recibir lo que se llama una offer of place. Con esa offer of place, nosotros como argentinos somos considerados un país de riesgo de tuberculosis. Entonces, si nos vamos a quedar más de cinco meses en Nueva Zelanda, debemos hacernos unos estudios médicos que consisten en una placa de tórax y en el caso de estar más de un año en Nueva Zelanda, hay que agregar análisis clínicos y presentando esa documentación, habiendo pagado el curso, en el caso de que haya que pagarlo, o presentar el financiamiento del sponsor, si tenemos un sponsor, o de la beca, si es que la institución nos otorgó una beca, el pasaje de ida y el pasaje de regreso, o de mostrar fondos suficientes para comprar ese pasaje de regreso una vez que uno está en Nueva Zelanda, esos son los requisitos mínimos para aplicar a la visa de estudiante. Después, hay algunas particularidades y puede ser que nos soliciten mayor información en cuanto a nuestro background académico, presentar un CV, presentar el analítico y demás, pero toda la documentación, como en el caso de Australia, se hace online, se escanea la documentación, se sube al portal de Immigration New Zealand, y ese es el proceso para hacer las aplicaciones a las visas. Les comento dos cositas más respecto a algunos programas que hemos desarrollado pensando particularmente en los estudiantes latinos que combinan y que tienen la posibilidad de hacer estudios en determinadas áreas y de trabajar al mismo tiempo y hemos desarrollado unos programas específicos para enólogos e ingenieros agrónomos, que es un programa que se llama Work and Wine, que permite a quienes tengan el título y demuestren al menos dos años de experiencia en el rubro para trabajar en Nueva Zelanda en la temporada de vendimia, y un programa igual para ingenieros agrónomos con orientación en la apicultura, que esos pueden aplicar directamente a una visa de trabajo por tres años. Bueno, para no extenderme más, los dejo a ustedes por si tienen alguna consulta, si tenemos algunos minutos para responderlas. Acá nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en los sitios web, si quieren agendarlo, la oficina en Mendoza está en la calle Montevideo, 545 entre Chile y 25 de mayo, y si no, por cualquiera de los canales de comunicación nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias.